Buenos días, cordial saludo al personal de asistentes al quinto encuentro internacional de la Red Latinoamericana del Caribe y del Espacio, RELACA. Me permito presentarme, soy la Alferes Medaglia López Sara Gabriela, hago parte de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de Colombia en el programa de Ingeniería Mecánica. A continuación me gustaría introducirlos a mi ponencia con el título Diseño preliminar del subsistema de estructuras de un nanosatélite tipo CubeSat de tres unidades. La agenda que tocaré en esta presentación será una introducción muy breve, un problema, objetivos, resultados y las conclusiones. La introducción es recordar que la Fuerza Aérea Colombiana en el 2018 lanzó su misión Paxac-1 al espacio desde la India, con apoyo y con ayuda de la alianza que hubo entre la empresa Gomespace, que es una empresa que se encarga de diseñar misiones espaciales, y la Escuela Militar de Aviación con la gente orgánica que son los cadetes, los alpéreces, personal de oficiales o oficiales y los señores docentes. Como tal, la misión Paxac-1 es un CubeSat de tres unidades, masa máxima de cuatro kilogramos. El formato CubeSat que se menciona ahí es un estándar general que hay de 30 por 10 centímetros, en donde nuestro satélite que fue lanzado hace dos años ya, está orbitando en este momento a 524 kilómetros de altura y pasa alrededor de dos a tres veces por día sobre nuestra subterrena que queda ubicada aquí en Cali. El problema que encontramos es, queríamos saber cuál es el proceso para lograr el diseño preliminar del subsistema estructural. Subsistema estructural porque vamos a enfocarnos nada más en la estructura, teniendo en cuenta que un satélite cuenta con varios subsistemas, entre estos está el subsistema de baterías, el subsistema del payload, que es la carga útil y entre otros, y entre ellos nuestro enfoque que es el subsistema estructural. El objetivo general es diseñar preliminarmente estos componentes mecánicos que componen esta estructura tras haber pasado por una identificación de requerimientos mediante una matriz, el diseño conceptual por supuesto, con sus piezas, ensamble y demás, y finalmente el diseño preliminar validado en un software, que en este caso usamos SolidWorks. Es presente en la matriz de requerimientos, lo que hice fue compilar toda la información en cuatro ítems, cuatro puntos de estándar, que son los materiales, con las propiedades mecánicas más importantes a la hora de seleccionar el material a nivel espacial, los tipos de estructura, que también se van a clasificar con respecto a hacer estructura primaria o secundaria, que en este caso en la parte estructural de un nanosatélite CubeSat, la estructura primaria es la que va a soportar todas las cargas entre la interfaz y el satélite, y la estructura secundaria es la que va a mantener la rigidez y la unión de todas las partes internas del satélite. Asimismo las condiciones mecánico-espaciales las vamos a evaluar con respecto a las cargas, bueno, los entornos van a soportar unas cargas, y para verificar que esas cargas van a ser soportadas, se le van a afectar unas pruebas. En este estudio se va a hacer una carga, un análisis estático, mediante esfuerzo von Mises, esfuerzo máximo de tensión y compresión, desplazamiento y por supuesto el factor de seguridad. Finalmente las propiedades mecánicas de la estructura según el estándar, básicamente la masa y las dimensiones que ya habíamos mencionado. Nuestro diseño conceptual, como les mencioné, tiene piezas de ensamblaje y distribución de espacios, son pocas piezas, digamos muy sencillo de ensamblar, son cuatro vigas principales, son 12 vigas transversales que van a unir esas cuatro vigas, a través de esas vigas transversales están las varillas de soporte de los subsistemas, y por supuesto las placas electrónicas de los subsistemas. Se dispusieron de esta estructura secundaria para distribuir los espacios y encontrar un peso máximo crítico que es de 4 kilogramos, teniendo en cuenta que normalmente no llega hasta el límite, sino queda usualmente en 3 kilogramos, 3 kilogramos, 3.5 kilogramos. Nuestra estructura cumple efectivamente con el parámetro, con el estándar, y se encuentra en esta tabla. Y ya para proceder a nuestro análisis y diseño preliminar, vamos a contar con un factor de seguridad de 1.5, contando con unos contactos, subvenciones, cargas externas y mallado, que evalúa el SolidWorks, con la unión rígida, simulando así una soldadura, la subvención es un control deslizante, las cargas externas se van a dar en tres casos, y el mallado el más fino, por supuesto. Esos casos los tenemos evaluados con respecto a las etapas de la misión, desde su lanzamiento hasta su puesta en órbita. Resulta que en el lanzamiento del cohete, la etapa 3 es la más crítica, debido a que cuenta con la aceleración máxima de 39.6 metros sobre segundo cuadrado, siendo este el valor máximo que tomaremos para los estudios. Se distribuyeron a las cargas, así mismo como se distribuyeron los espacios, con respecto a las masas que evalúan en la parte comercial, hicimos un factor de escalamiento para hallar una masa escalada, con el fin de obtener una masa total de 4 kilogramos. Estos casos de estudio que les comentaba son tres casos, el primer caso es donde la carga máxima la vamos a distribuir en la primera placa, en el primer subsistema, el segundo caso es donde todos los subsistemas van a sufrir una carga, y finalmente en el caso tres, nada más en la superficie de las vidas principales. Dije las pruebas, con mis extensión, factor de seguridad y desplazamiento máximo. Para describir estas fuerzas, estas cargas, tendríamos que hallar primero los cálculos del cohete, los cálculos del satélite. Para el cálculo del cohete decidimos sumarle la fuerza de la gravedad, teniendo en cuenta que podemos alcanzar el valor más crítico. Queremos que esto sea representativo, por eso es que estamos tomando valores más críticos. En el cálculo del satélite también tomamos en cuenta ese valor representativo de la aceleración máxima, con respecto a las fuerzas evaluadas en cada uno de esos módulos. Finalmente, los resultados que vamos a obtener, en el caso uno, una carga máxima en la primera estructura, tenemos un factor de seguridad de 3.48, se encuentra dentro del rango de factor de seguridad. El esfuerzo de atención también se evaluó relativamente mínimo, no efectúa a grandes rasgos una variación en el material, y el desplazamiento máximo también es de un valor bastante bajo. En el caso dos, las cargas de seguridad en cada subsistema, obtuvimos un factor de seguridad de 6.6, también siendo muy efectivo, muy fiable, obteniendo que se enfoca esa carga máxima en la misma varilla que soporta los subsistemas, y en la segunda placa, que es la que está soportando las baterías. Finalmente, en el caso tres, tenemos que en la carga total que se está distribuyendo en la superficie de nuestras vigas principales, es un valor muy alto, debido a que estas vigas cuentan con una carga de decisión, primero de material, un material muy resistente, y pues su estructura como tal de la viga también se diseñó, se modeló de manera fiable. La distancia de atención es mínimo, también se evalúa en esa conexión que hay entre la viga transversal y la varilla de soporte de subsistemas, un desplazamiento muy mínimo, de 0,003 milímetros, obteniendo unos resultados muy accesibles. Finalmente, tomamos un caso alterno, con el aluminio 6061 T6, teniéndolo como alternativa para un diseño crítico, sin embargo, tiene una limitación de que el factor de seguridad era casi a la mitad de los que encontramos con el 7075. Finalmente, como conclusión, queda decir que logramos obtener un diseño preliminar, contamos con el estudio a nivel estático, que salió muy efectivo, muy fiable, muy confiable, gracias a la evaluación de cargas representativas, y finalmente tenemos ya un diseño conceptual que nos puede servir para un diseño crítico, evaluando cualquier mejora. agradezco mucho su atención, y bueno, la Fuerza Aérea Colombiana ha asesido a las estrellas. Muchas gracias.